Hay teorías chicos, conspirativas, no tengo pruebas tampoco, que se yo, dudas Pero para esos espectáculos No, 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 no Porque hay un famoso que tiene tatuado el pene Claro ¿Quién? ¿Quién? Un famoso cantante Hay un cantante que tiene tatuado el pene, contalo Que tanxtro chicos Posta, si, la recalcada concha de tu madre Ah, de tira Tiene abajo también No, tiene el pene acá atrás en la nuca ¿El pene? Si, tatuado Sí, 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 mirá ahí está Nunca me lo imaginé con un pene en la nuca Sí, lo tiene el pene en la nuca Ay, con Ángel le da luz a mi vida Pero él dijo que no piensen mal que es de una banda rockera Porque a él le encanta heavy metal, rock, todo eso a Cristian Y que Tul se llama así Bueno, pero no es pensar mal Se me cayó un ídolo, eh No sé, no me lo hacía tan grotesco con un pene dibujado en la nuca Me lo hacía más romántico Yo tengo tatuada en la nuca una palabra Pero de vos sí me lo puedo esperar, ¿qué? Conchuda No Yo no voy a decir chuda Lo van a tener que descubrir cuando esté desnudo Ay, Dios Sacate todo, dale, Ronnie Que se saqué todo Que se saqué todo Bueno, tengo muchos mensajes que dicen Hola, Sanatero Yo me hice uno chico que dice, hablando de frases de hoy Sí Esto también pasará En forma apaisada Así lo miro mientras trabajo Así Me levanta, me levanta, muy lamb, ¿viste? Sí Esto también pasará Dice que mientras trabaja le levanta el espíritu y sepateri Está muy bien Me encanta Claro, se autoinspira, digamos Yo tengo un montón de mensajes en Instagram que me escribe la gente y me manda la foto Pero ahora no tengo ganas ¿Qué? Dale, dale, Ronnie Una que se tatuó el nombre del perro, otra la madre Pero ya los leí, después los veo Hay un montón de historias Hola, Ronnie, chicas Tengo tatuajes Dice que ni pienso en sacármelos Me encantan Por ejemplo Tengo un infinito La flor del loro con el símbolo OM ¿Loro o loto? Debe ser de loto Sí, sí Dice Digo, hay una flor que no sabía Dice el loro pero el loto Con el símbolo OM Que es De todo lo malo podemos sacar algo bueno Viste que hay mucha gente que tiene ese símbolo El signo Aries con un ancla Y pajaritos de lo más lindo Solo de River varias frases Ah, tiene de todo Brande y floresta Vos sabés que yo no me acuerdo que tengo tatuajes Ah, no Si no hablo del tema no lo sé Porque Y está bueno el lugar donde no te lo ves Dicen que hay que hacerlo donde uno no lo ve demasiado Porque se aburre, se cansa Y así, ¿para qué mierda me hice esto? Como te replanteas todos los días O empezar en un lugar nuevo Por donde yo me quiero hacer el brazo Pero ¿Dónde empiezo? Lo tengo sin nada Atrás, por acá atrás Por donde menos se vea Mira, yo tengo acá Una línea de vida Sí Con un botón rosa Transparente Que es donde me inyectaban cuando tuve cáncer Entonces es El botón para desaparecer Y la línea de la vida Que volvió a latir Y también tengo acá una plapla Más de bíceps quiero saber ¿Qué es plapla? Que es del antibrazo Acá la plapla Es una historia que voy a contar mañana Pero que si me la... No Pará Dijo mañana Mañana voy a contar la historia de la plapla Odio cuando haces ¿Por qué? Porque me dejas con intriga Google a hija de puta No, contó Rony Nos contó en un momento Sí Pero voy a leer el cuento mañana Me encantó ¿Lo encontraste? Plapla Está buscando ¿Qué es eso? A ver qué te dice No sé ni cómo se escribe chicos Plapla P-L-A Si parado P-L-A H no tiene Plapla Acá Canción del high No Palermo No No, no sé Chico no me aparece No, tranquilo Tienes que poner la plapla Ah bueno Tiene toda una ciencia Mientras tanto seguí vos Hola Rony Dice Soledad Yo tengo una ave Fénix Que ocupa toda la cintura Y todo en bien En 20 metros No sé qué quiso poner acá Tardó 5 horas En hacer el tatú Y además tengo otro En la espalda Baja Que es un mandala Ah como que le agarra la cintura Y la pancita también Ah ok O sea que por eso Tardó 5 horas Tremendo Así que bueno Me encantan los tatuajes La Tana dice Los tatuadores Tendrían que decir Cuál es el que menos duele Bueno Bien Si nos estás escuchando Y sos tatuador, tatuadora Encontraste la plapla Una canción de María Elena Wals Claro No sabía amigo Bruta Bruta Ronnie Arias Está en 101.5 La Pop En un rincón de las sierras Donde arden las estrellas Dejé mi herida abierta En un valle de penas Casi sin darte cuenta Se le puede enfermar el corazón Cuando uno menos lo espera El veneno ya está en tus velas En un río de deshielo En un río de deshielo Al sol de una mañana Trajeron en un cuerpo A un ángel de montaña Un par de ojos negros Te pueden robar la ilusión Y no hay cura ni remedio Que te harán ver mejor Que te harán ver mejor La luna y mi suerte Rompieron el encanto Rompieron el encanto Perdí mi sueño La noche Que el ángel Se hizo odiar Un par de ojos negros Te pueden robar la ilusión Y no hay cura ni remedio Que te harán ver mejor En un rincón de las sierras Donde arden las estrellas Dejé mi herida abierta En un valle de penas Casi sin darte cuenta Se te puede enfermar El corazón Cuando uno menos lo espera El veneno ya está en tus venas La 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 3 de la tarde, 5 minutos Seguimos en Sanata en la Pop Y agradecemos a Capitán Parrilla Asador Criollo, comida casera Con unos platos increíbles Te espero en la esquina de Díaz Vélez y Olaya en Caballito Búscalos en la página CapitanParrilla.com.ar O si estás con el celu, con la compu Te metes para seguirlos en Instagram Arroba Capitan Parrilla Viví al aire Una nueva hora en 115 Son las 3 de la tarde Estás en la Pop Te invitamos a descubrir un nuevo concepto en parrilla La cabrera La parrilla argentina más premiada Vení y disfrutá el mejor sabor de la carne En Cabrera Esquina Tames Palermo La cabrera casa de carnes Bay Gastón Ribeira Sabemos que cuando se corta la música Es un dolor de... Pero mucho peor Es el dolor de cabeza Y el malestar estomacal Después de un día de fiesta Tené tu Alical siempre con vos Y que siga la fiesta Alical es un medicamento que contiene ácido acetilsalicílico, cafeína, bicarbonato y carbonato de sodio, ácido cítrico Ella dice lo que piensa E incluso piensa lo que dice La Negra Pop La Negra Pop Con Elizabeth Bernassi De Lunes a Nernes A las 9 Elizabeth Bernassi Está en 115 La Negra La Negra A mí me gusta a ellos también, oh sí, ¿y qué? ¿Y qué? Mate Cocido Tarahui, me gusta, lo tomo, ¿y qué? El lubricante americano, Valvolín Del lunes al jueves en disco, pelleto de novillito 2.399 pesos el kilo Frutillas 649 pesos los 250 gramos y 6x5 en leches larga vida la serenísima botella por un litro Aprovecha estas y otras ofertas también en disco.com.ar Para más información y exclusiones ingresá a disco.com.ar Promoción válida el 31 de julio al 3 de agosto de 2023 en su cruzada de saldrías y formarse la web La Pop en Historias Seguinos en Instagram Pop Radio 101.5 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Necesitamos de vos y del poder de tu voto para que la ciudad sea libre y que la libertad avance Eugenio Baciel, precandidato a diputado de la Ciudad de Buenos Aires y que la ciudad avanza, número 801 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Hace tiempo venimos recorriendo un mismo camino junto a un equipo que trabaja apasionadamente por la ciudad Yo te propongo que sigamos transitándolo juntos Este 13 de agosto, acompáñame con tu voto Jorge Macri, precandidato a jefe de gobierno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Lista 803B, Juntos por el Cambio Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral La patria sos vos y vamos a defenderla Unión por la patria Teresa Parodi, precandidata parlamentaria del Mercosur por el Distrito Nacional Lista 134A Celeste y Blanca Ciento uno cinco, la pop It might seem crazy what I'm about to say Sunshine she's here, you can take a break I'm a hot air balloon that could go to space With the air, like I don't care, baby by the way Because I'm happy Clap along if you feel like a room without a roof Because I'm happy Clap along if you feel like happiness is the truth Because I'm happy Clap along if you know what happiness is to you Because I'm happy Clap along if you feel like that's what you want to do Clap along if you feel like a room without a roof Clap along if you feel like a room without a roof Because I'm happy Because I'm happy Clap along if you feel like happiness is the truth Because I'm happy Clap along if you know what happiness is to you Because I'm happy Clap along if you feel like that's what you want to do Bring me down Bring me down Can't none Bring me down Your love is too It blew me down Can't none Bring me down I said I'll tell you now Bring me down Can't none Bring me down Your love is too It blew me down Can't none Bring me down Because I'm happy Clap along if you feel like a room without a roof Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, pero lo que podés hacer es graduar la temperatura. Claro, a 80, ¿no? A 80, Ronnie. A 39. Ay, qué jodos para temas específicos. Bueno, chicos, recuerdan que sigue en la DDI de Quilmes, elegante. Bueno, que se verá, hay gente que dice que tiene que salir porque la verdad que no tiene nada comprobado. Lo cierto es que él sigue sacando música dentro de donde está detenido. Ah, está haciendo letra. Está haciendo letra, está haciendo canciones. Se hace la bella. Publicaron hace unos días en sus redes porque él no tiene acceso a celulares. Mmm, déjame dudar. No tiene acceso a celulares, así que no sé quién le maneja las redes, elegante, ¿no? Después de tanto tiempo. Se hace la bella con un video bien. Para mí ese es un tirito para Wanda, pero bueno. Próximamente a sacar otro corte de difusión que se llama Libertad. Y en particular hay uno que anda dando vueltas porque lo publicó su representante, su productor, que se llama D.T. Bilardo. Hay esos nombres que tiene. Artístico. Ahí estamos escuchando un poquito que lo pone Marquito. A ver. Con lo nuevo. Escuchen lo que dice la letra. Siempre andamos a full y el otro cornú reniega en Estambul. ¿A quién se lo dedicó? A Icardi. A Icardi. Que tuvo este fin de semana. Icardi. ¿Cómo lo recibieron en Turquía, chicas? Bombos, platillos, fuegos artificiales. Fueron con Wanda. Carteles para Wanda. Carteles para Wanda muy bien. En su casa ellos. Que le decían que se ponga bien. Está bueno porque yo no sabía que los turcos estén tan fanáticos con Icardi y con Wanda. Se acaba de caer una de las noticias que había preparado Rama. Pero bueno, no se preocupen. No, bueno, Rama. Esto es el vivo. Esto es el vivo. No, Rama, no. No, tranquilo. ¿Qué mete? Pua, Ronaldo. No, yo digo. Mira, Rama, es para vos. No, mentira. Es el viejo puto. No, Rama se tranquiliza porque él sabe todo del deporte. Esto es el chumerío. El tema es que le dedica a esa canción, por supuesto, Elian. Desde la cárcel tiene tiempo de pensar buenas letras. Pero pará, y si él no tiene celular, si él no maneja nada, ¿cómo salen esas cosas? Ahí está el debate. ¿Por qué? Porque ellos dicen... Y con un papel y un avirome, no creo. No, ellos dicen... No, las letras sí, pero ellos dicen, lo ha dicho también su manager y demás, que le han llevado elementos para que él gocea el teclado, para que él componga. Herramientas, instrumentos. Instrumentos de sonido y demás para que él grabe. Tampoco es que necesita un bandón, Ronnie. No, bueno, pero si tiene todo... Con dos, tres elementos... Pero él puede decir que necesita teléfono para grabar. Para hacer música. Bueno, no, aparentemente no. El tema de los posteos, que yo también me lo pregunté, dice que lo maneja el productor musical y capaz la familia también. Yo como mamá o pareja... Pero ahora, si tenés una computadora, ¿no es lo mismo? Sí, bueno, no. ¿No tenés acceso al WhatsApp? Sí, pero yo quiero tenerlo en el celular, insisto. Bueno, entonces, si siempre andamos a full y el otro con Nur en Nigan Estambul. Bueno, chicos, vuelvo a este tema. ¿Puedo ser un poco metiche? Sí, totalmente. No sé si es un momento de hablar de quién es cornudo y quién es cornudo, cuando el chabón y ella están pasando un momento... Un momento delicado. Un momento de mierda. ¿Entendés? O sea, me parece que todo tiene... O sea, mirá que a mí me encanta cómo habla, sobre todo, Eliam. Elegante, Eliam. No sé, su música, pero cómo habla. A veces es un pibe muy preparado para enfrentar el micrófono y todo eso. Pero a veces, meterte con una mina que está pasando una situación de mierda. Y como para hacer su negocio también, porque sale en todos los medios y como que no funciona. O sea, desde lo comercial, si la querés, Eliam, como dijiste, que la querés y la apreciás de corazón a Wanda, no da. Eres un poco como el padre de Wanda. Claro, no da. No vale la pena colgarse. No vale la pena colgarse. Te mandamos así, Eliam, no da. A la mierda, Eliam. A la mierda, Eliam, no da. Pero pará, menos da. Defendé ahora vos, Fede, que sos tan pro, Eliam. Deféndelo, Fede. Aguante elegante. Gracias. Ojalá salga de la cárcel. No, que siga, pero que calme un poquito. Igual, Ronnie, también nos subimos a esta motaneta porque también le contesta a Icardi. No le tiene que contestar. Por acá en Estambul pone para... Porque te haces eco de lo que el otro dice, ¿entendés? Por acá en Estambul. Ay, a mí me encanta. Y le pone todo un estadio repleto, pero para el que, mirá, para... Es más, se atrevió a decir alguien el fin de semana que lo esperaron más que a Messi. Osaron en decir en América que lo esperaron más que a Messi. Entonces está toda esa platea llena esperando a Wanda con todos sus hijitos y dice, por acá, renegando en Estambul. O sea, le contesta. Icardi, yo te amo, sos divino. No contesté, no te subes a la Elioneta, vamos a decir, por Elianz. Sí, ok, no va. Bueno, vamos a otro tema, chicos, que esto me interesa de Ronnie, su opinión. Porque se acuerdan que lo estamos esperando a Marles un montón con esta nueva propuesta de una especie que tuvimos en su momento, de esta selva que tenés que... Tipo Fort Boyard, era el que teníamos nosotros. Exacto, a mí me encantan esas cosas de cambiar un poquito el formato que ya vimos. Reality de supervivencia. Claro, porque ya nos cansamos de Masterchef, nos cansamos del otro de dulce, de los cakes, nos cansamos del gran hermano, algo nuevo, que no es nuevo, pero que hace mucho dejamos de ver. De aventuras. De los cakes, mandó. De los cakes. ¿Cómo se llama? De las tortitas dulces. ¿Se acuerdan que había uno de pastelería? De los cakes. Los cupcakes. Cupcakes, ¿no? Bueno, sí. Pero no recuerden, el mejor pastelero de la Argentina basta, mami. La gente se cansó de la comida. Si a Gata podemos comprar... Bake Off. Bake Off. A Gata podemos comprar los ingredientes. Bueno, Cake Off. Bueno, ahora Marley, que estaba grabando... Una de ustedes dijo Cake Off una vez. Una de las dos. Que estaba grabando en Colombia. Se viene la segunda temporada, eso sí que quedó atrás, y la gente está expectante de ver Expedición Robinson. Sí. Para ver cómo te manejas a la naturaleza, así al aire libre, como el mundo está. ¿Son famosos o son personas? No, son personas. ¿O son personas? Por favor. Creo que son personas y se trata de reentrenar. Son personas. Me lo imagino a Roni ahí haciendo alguna voltereta. ¿Te das maña, Roni? Sí, Tarzán. No. Es una liana, amigo re. Roni con lo pulcro que es, le revienta a los 10 minutos. Chicas, yo si no tengo el video, no cago. Si no tiene el video, se le cierra la popó. Por eso, regarparía. Sería pico de rating, Ronaldo tratando de hacer caca. Yo necesito higiene. No hace la caca, no coso. El nene tiene que comer, tiene que lavarse los dientes. No se puede. Ahí viste que te pasas un carbón. El tampercito, Roni no va. Ahí es la mitad de la selva. Chicos, pero el debate no es por el reality que se viene. El debate es por qué los conductores se retocan tanto la fe, la carita. Pero Mario y yo la última vez que lo vi, lo vi muy lindo. Bueno, no. Ahora no es el caso. Lo estamos viendo a través de nuestro chat vivo en PopRadio 101.5 en YouTube. Porque está hinchadito. Porque se metió luz pulsada en la cara para estimular el colágeno de la piel. Y aparte, para darle un poquito de luz al cútex. Está bien la carita. Pero Mario, no hacía necesidad que te saques así porque no va. La carita. ¿Quién hizo la carita? ¿Qué hizo algo? Pero a lo mejor le está pagando a la cirujana. No, bueno, pero no da. Pero a mí tiene algo en la ceja. Algo clavó. Laminado de ceja me muere. ¿Qué es el problema? No, no se hizo el laminado. Yo quiero. Se hizo el tatuaje de cejas para que le enmarque la cara. Ah, mamá se lo hizo, le quedaron rojas. Hay que tener cuidado con eso. Hay que ver cómo quedás porque queda muy potente. La ceja. La ceja. A los conductores a algunos les gusta porque dicen que te enmarca mucho. El hombre por ahí que no tiene mucho pelito te enmarca. Muy rubio como Ronnie. Sí. Se lo quiere hacer. Micro-blanding creo que se llama. Micro-blanding. Que te van. Eso me pasa a mí cuando no se me para. La micro-blanding. No llega a ser blanding del todo. Ah, micro-blanding. Entonces la gente dice para quemarle, quédate así, basta del tiempo, de parecer Ken, como lo carga en Santiago del Moro, Ken, viste esa carita de 25 años, papi. No, Chucky le dicen. Aguanten el paso del tiempo, por favor, que lo que vale es como sos vos, auténtico, divertido, mami, no importa que te hagas la ceja nueva, bloom. Pero hoy tengo una tercera porque se viene poco correctos, nena, mirá. Diría Ronnie, después de acá te vas a tu casa cuando llegas del trabajo o la oficina y pones Canal 13, poco correctos con el señor Ronnie Arias. Yo soy apenas una ficha más del elenco. No, cuente usted el elenco y cómo se va a desarrollar. Es una conducción que tienen, que comparten el señor Chino Leunis con el señor Pollo Álvarez. Digo Chino Leunis porque por orden alfabético la CH va antes que la Pollo Álvarez. Pero al Pollo lo están nombrando primero, no sé por qué. Porque es Álvarez, lo ponen con el apellido y aparte tiene más carrera. Sí, y en el 13 terminó hace poco también. Y terminó, no, bueno, pero también era del 13 el Chino con el hotel de los no famosos. Sí, bueno, puede ser. Déjame decir que lo quieren más al Pollo, perdón, eso lo quiero acotar yo. Chicos, nos ponemos celosos nosotros, ¿no? No te nos vendas. Que no sea cosa que invites a Poco Correctos a comer pizzas a tu casa antes que al grupo de Sanata porque se arma la gorra. La puta que te parió. Así que. Ya está caro. Acá soy capitán. Allá soy marinero. Ustedes son más importantes. ¡Oh! Te queremos, Ronnie. Hoy lo miramos con Pocho Clos. Bueno, esperá. Vendémelo, Ronnie, vendémelo. Pollo Álvarez. Chino Leunis. Belle Ludueña. Steffi Berardi. Agostina Escalice. Ronnie Arias. Cada uno tiene una sección especial. No es panel como casi todo, es más que nada un grupo de amigos que cada uno lleva y cuenta algo. Cada uno tiene su sector dentro de la escenografía. Yo tengo el sector Ronnie, chiques. Es como una barra que es donde está mi sector, donde yo me toca la parte poco correcta. Porque viste que el chino y el pollo son como... Medios correctitos. Medios con un solo ojo. Después está Steffi Berardi, que es una conchuda, o sea que va a andar bien. Van a ser buena dupla, me lo imagino. No sé, viste, porque después es tipo Ernestina que no te deja hablar. Hasta ahora todo divino. Hasta ahora todo divino. Después está Belle Ludueña, que tiene su sección periodística. Y Agost, que tiene deportes. Así que supongo que va a estar bien. Es un magazine de información liviano, entretenido, para que pases a tomar la leche con nosotros. Merendar. Tostadita, Ronnie Arias, yogurcito. Ven y que tomamos la leche juntos. Mira, leche, me encanta. ¡Gracias! 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 Te invitamos a descubrir un nuevo concepto en parrilla. La Cabrera. La Cabrera. La Cabrera. ¡Gracias! Viva Resort. Viva Resort. ¡Gracias! 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 La Cabrera. ¡Gracias! La Cabrera. 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 Treinta minutos casi de las tres de la tarde. Ya está Rama Davis en el piso de esa nata, lo rajamos a Fede Gentile. Si bien, la chiquita esta quería que se queden. Sabení, quedate que nos amuchamos con otro. No es fácil. A mí me gusta el quilombo, el calor humano. Hace mucho calor. Y a Ronnie le gusta el chongo a la vez. Claro. Exacto, de a uno a la vez. ¿Cómo hace para elegir si tenés a los dos? No, igual el otro habló ya Los dos a la final, pero el otro ya habló por hoy Mire con menos noticias igual, porque venía escuchando El programa Esta hija de puta te robó la noticia Pero estuve toda la mañana preparando Marquitos, August, toda la mañana preparando el tema de Icardi En Turquía, que volvió Finalmente es nuevo refuerzo Oficialmente de Galatasaray Y escucho que la mola empieza No, porque Icardi con Wanda en Galatasaray No, y elegante, encima subió data que vos no tenías Y encima hay una cantante turca Que lo hace ir a las hinchadas Sí, lo elegante mucho no me meto Porque ya es un terreno de ella Pero sé que le dijo la palabra que empieza con C, ¿no? Sí Pero otra palabra usó Ah, Cornu, pero Cornu solo Sí, bueno, pero un tirito ahí hubo Así que bueno, si querés, no sé, Ronnie, querés que hable de fútbol Está bien, habla de Kabenagi Qué lindo es Escuchá, pará, 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 me encanta esto Porque Kabenagi es un exjugador de fútbol Que juega en River El Cabani, perdón Cabani, Cabani No, de golpe me dijo Bueno, chicos Amigo, te salió una sofiada No, no, esperá Porque yo por lo menos Por casualidad lo meto ¿Entendés? O sea, hay un conocimiento Escuchá, escúchame, pasó algo Puedo contar algo En el pasillo me lo cruza Ronnie Hace un rato y le digo Ronnie, ¿te parece que vayamos por acá? Pimponeamos los temas durante el día que vas a hablar Me dice, sí, 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 genial Y me dice Y Kabenagi también Pero bueno, dale, le digo Pero aparte a ella le dije Kabenagi Para que lo busque en Instagram Por gárgate Ahí tenés el karma Pero vos te dije bien Sí, ahí me lo dijiste bien Pero bueno Bueno, vamos con Kabenagi Y me fui Y me quedo pensando Y digo ¿Qué pasó acá? ¿Qué información me estoy comiendo acá? Y digo, Kabenagi Y los Kabenagi Kabenagi, bueno Dije Juan Ramón Riquelme el otro día Juan Ramón Riquelme Julio Ricardo Que era un comentarista Que dijo Juan Ramón Riquelme Bueno, por eso Si dijo Juan Ramón Riquelme Mira si no puedo decir yo A las 6 de la tarde Ronnie en la cancha de Boca Todos los socios de Boca De cualquier categoría De socios Del interior Activos, adherentes Cualquiera Pueden ir a la cancha de Boca Y asistir Para ver la presentación De Edinson Kabenagi Claro Se va a recontrollenar Porque aquellos socios Vos pensá que Ronnie Que hay muchos socios de Boca Que inclusive Siendo socios Les cuesta conseguir entradas Para ir a ver a Boca En la Bombonera Entonces, bueno Va a haber muchísima gente Que va a estar Que está muy ansiosa Por... Ya hay gente ahí, eh Ya hay un montón de gente En los alrededores de la Bombonera Para presentar a uno De los refuerzos de Boca Porque ya tienen sus filas A Lucas Hanson Ya tienen sus filas A Lucas Blondel Dos ex jugadores de Tigre Aunque Hanson viene de Vélez Y en estos días Se va a arreglar el refuerzo De Marcelo Sarachi El uruguayo Que jugó en River Y que festejó La Libertadores con River En Madrid Cuando le ganaron a Boca Que le gustaría volver a River Y que amaba a River Y demás Bueno, firmó en Boca Por el 70% del pase Ahora, vos te pensás que Viste que acá Todos los que tenemos algo En Uruguay Nos odian Sí Somos apátridas Somos unos oretes Sí Somos todo lo peor Sí Nos quedamos sin agua Y que son provincia nuestra Ah, sí Ahora, cuando vienen Los uruguayos acá Nosotros los tratamos tan bien Sí ¿Por qué pasa eso? Bueno, pero A Cavani lo tratan muy bien Porque Boca tiene algo histórico Ya con los uruguayos Y el fútbol argentino en general Tiene algo histórico Con los uruguayos Sí, pero con el espectáculo también Mirá Natalia Oreiro O sea, no va Natalia Oreiro a Uruguay Y le dice Mierda, vivís en Argentina Claro Bueno, con la música también pasa lo mismo Con la música Los músicos uruguayos vienen acá Y los atenemos como reyes Pero en el fútbol Y principalmente en el fútbol argentino Todo uruguayo que viene la rompe Todo uruguayo que viene va a jugar bien Y rinde Es rendidor el uruguayo En general Sí Me han contado Esa famosa Garra charrúa Y los huevos Y que dejan la vida Bueno, Cavani no Es la excepción Quiero decir algo Cavani Si se pone bien Estamos hablando de Automáticamente Si se pone bien No digo que lo sea Si se pone bien Es tranquilamente Uno de los mejores jugadores O es el mejor jugador del fútbol argentino Sin ningún tipo de dudas Escuchame ¿De qué juega? ¿Tiene novia? De nueve Yo iba a decirte cuánto salió De nueve, solo a diez Pero es delantero Ataca Toma mate Es activo participativo Bien Eso, ¿ves? En cara Toma mucho mate Cocina ¿Te sirve? ¿Cuál es su prato preferido? Sorrentino de calabaza Con salsa mixta Ah, Garpa Cavani En el equipo de Boca Bien Y los hace él Va a dejar de comer asado Boca ahora con Riquelmi Y van a empezar a comer sorrentino De salsa mixta De calabaza Escuchá Tiene diez millones de seguidores Un montón Lo vi Lo estaban ponchando en la tele Digo, diez millones, un montón Dicen que es parecido a Cristian Sancho Para mí no es tan parecido Sí, sí No, yo le veía a Cristian Castro Es más sexy Cavani Sí ¿Sí? Sí, está como cincelada la jeta Fijate Buscate una foto de Cavani Más o menos del Sí, pero buscate una antes 2014 y 2015 Pone Edinson Cavani 2014 y 2015 A ver Ahí era más fachero Y era más joven Tiene un aire a Cristian Sancho totalmente ¿Sí? ¿Tanto? El pelito largo Bueno Hay muchísimas novedades Espera, espera, espera Nuestro productor dice ¿Hablamos de fútbol? Porque están muy pacientes Estamos hablando de chongos Mirá lo que era Qué lindo Ah, no, tremendo Yo me iba a escuchar Información Deportiva No sé que le espantan A mona mirá Se le cae la baba Mirá Como Ramón Díaz Yo no Mirá No, está tremendo Si es un nueve Anda bien No, y qué pezones tiene El de timbre Sí Timbrón Timbrón Hay torneo femenino Cuatro de la mañana Cuatro de la mañana ¿Van a dormir? Sí, yo duermo Duermen, se levantan a verlo Fede se levanta a verlo Fede se va a levantar Pero pará, el otro día no se levantó Directamente siguió de largo Siguió de largo Por eso, por hacer el esfuerzo Yo Te levantás A mí hacemos un resumen Mandame una nota de voz Rame hacemos un resumen De los pidan Armamos un grupo y lo mando Así ya lo saben todos Contra qué juega Contra Suecia ¿Cuánto habían pagado Para traerlo? ¿A quién? No, no, no Cavani vino en condición de libro O sea, él rescindió su contrato En el Valencia Y Boca le hizo un contrato Es incalculable la cantidad de plata Que va a ganar O sea, lo que vos veas Ronnie siempre En el fútbol Y más en Boca Y en River Cuando te dicen Le vamos a pagar Diez millones Al año Vos pensá que le van a pagar Cien Siempre triplicado Escúchame, para Y a River también va un uruguayo Antes del fútbol femenino ¿Va un uruguayo ahora a River también o no? A River Ahora me nublaste Pero sí ¿No hay una incorporación también de un uruguayo? Va a venir el Pity Martínez Que está confirmado Vino Colidio Vino Ramiro Funes Mori Y... No No sé Lo tenemos a Marco Pero no está prestando atención No ¿No hay uruguayos? Me distrae Ah, ok Me están colocando Ronnie No, bueno Pero todavía no se sabe Se queda de la cruz Se queda de la cruz Ok, gracias Los refuerzos confirmados de River son Ramiro Funes Mori Que ya está Facundo Colidio Que es peruano El ex-tigre Y el Pity Martínez Que resta definir si va a venir ahora En este torneo Si va a venir en... En diciembre Para jugar en el que viene Que es lo que contábamos Que viene de jugar en Arabia Con Cristiano Ronaldo Y demás Fútbol femenino Fútbol femenino Miércoles 4 de la mañana Así que, bueno Sería martes a la noche, ¿no? Martes después de las 12 de la noche Sí Frente a Suecia Que es la tercera mejor selección Del mundo En el fútbol femenino Campeona de Europa Por ejemplo En la década del 80 Finalista de muchos Juegos Olímpicos Finalista de Mundiales Periódó 4 finales Con Alemania En toda su historia futbolística Cada vez que llega una final Se caracterizan por perderlas Ganaron una sola La del 84 Pero Realmente son potencia Italia le ganó 1 a 0 Argentina En esta fase de grupos Y Suecia fue Y le ganó 5 a 0 Italia Y a mí me sorprendió mucho El bajo nivel que tuvo la selección argentina Frente a Sudáfrica En comparación a lo que fue el partido con Italia Y quizás Fede Que también es muy seguidor Puede dar fe de esto Me pareció que Teniendo en cuenta el papel Que Argentina tuvo Contra Italia En aquella derrota Con gol de Girelli Yo tenía la sensación De que con Sudáfrica Podía Podía llevarse el partido Cómodamente Y no No había necesidad Que venga Fede Y quizás Ah, viste que le ibas a querer No, porque ahora sí me interesa Y quizás No había necesidad De sufrir tanto Porque Argentina Empezó perdiendo 2 a 0 Contra Sudáfrica Ok Y perdía bien Bravo Fede Quiero ver la lucha de espaditas Mira, voy a Voy a Una oración A ver si Fede Estaba de acuerdo o no Me parecía que no había Necesidad de sufrir contra Sudáfrica Teniendo en cuenta Cómo jugar Argentina Con Italia Encima arrodillado De verdad ¿Estás de acuerdo? Te acuerdo, 100% Espera ¿Por qué te traigo? Fútbol femenino Sí La chica esta que se había tatuado Yamila Rodríguez Ahí está Laura Escurra Jugó de suplente Fue suplente contra Sudáfrica Y probablemente sea titular Contra Suecia ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el partido con Sudáfrica Fue clave para el empate Le tiró el centro a Romina Núñez Pero ¿Y siguen odiándola? ¿En qué quedó toda esa situación? Para los que no entendemos nada Se dejó de hablar Se habla menos de ella Pero creo que los odiadores La siguen odiando Los odiadores encuentran cualquier razón Para pegarle al fútbol femenino Lo que yo digo es En el momento en el que ella se tatúa La cara de Ronaldo Sí No era un buen momento No de Arias De Cristiano Ronaldo De Cristiano No era un buen momento de Messi tampoco No era que todo el mundo Estaba loco tatuándose a Messi ¿Puedo retrucarlo? Para eso estás acá Nunca fue un mal momento de Messi ¿Entendiste? Los argentinos ¿Por qué lo odiaban? Porque somos una pelotura En la selección lo odiaban todos Bueno, pero son los mismos Yo te lo dije El primer día Dos finales contra Chile Mi primera columna acá Renunció a la selección Yo te dije Los mismos Perdió la final de 2014 Que criticaron a Messi en el 2011 No se le paraba con Antonella Después No cantaba el himno Después de la Copa América Son los mismos que fueron al obelisco Ya sé que son los mismos El argentino es tan exitista Culpa de una persona Que no voy a decir de quién Porque si no me van a saltar a mandar Juan Ramón Viquelme No, da una pista No, no, no Un ex entrenador Hay un ex entrenador del fútbol argentino Que fue la persona que instaló Que si perdés No servís para nada Que el segundo no sirve para nada Y ahí empezó el exitismo En el fútbol argentino Bilardo Y por culpa de eso Messi fue tan criticado también En parte En parte No 100% Pero en parte Yo digo ¿Podés jugar en la selección argentina Y que te guste Cristiano Ronaldo? Sí, claro Y entonces No, me parece Me parece fantástico Lo de Yamila Rodríguez Me parece fantástico Ser fanática de Cristiano Ronaldo Me parece Completamente errado Haber criticado a Messi En eso sí estoy de acuerdo En que Pero el problema No es que criticó a Messi El problema es que se tatúa a Ronaldo No pasa nada No, el problema es que Que había criticado a Messi En un tuit Cuando tenía 16 años Que no sé qué puso Messi Y hay que cancelarla Para eso Hay que cancelar a Lieberman Hay que cancelar a Pollo Viñol Hay que cancelar a Díaz En Leticia Sport Hay que cancelar En ese orden Hicieron un minuto de silencio Por la selección Y ahora salen a pegarle A una chica Que aparte deja todo Y hay otro periodista Y sigo hablando de fútbol Y levanta el dedito Perdón Porque si no Agustín me va a matar Siento que salgo de estudio Tengo que salir por otro lado Por acá Y hay otro periodista Hay otro periodista Que es increíble Como no coincido en nada Cada vez que lo escucho hablar Lo veo Habla Hace una editorial de 30 minutos Y en esos 30 minutos No coincido en nada Estas personas que las escuchan Se dicen No puede ser que no coincida en nada En 30 minutos Que es Flavio Asaro En nada Bueno Ay pero a mi me divierte un poco O sea es que Yo veo un minuto de él Y ya quiero apagar la computadora Es un tema me parece Del momento Ese donde consumimos mucho Alguien que hace un contenido Que lo único que busca Es dañar Polémica Se está juntado con un expresidente Más corrupto de Independiente Que es un impresentable Que tiene que dar explicaciones Por donde está la relata Y Ducatenseiler Si se robó Se repicó Alaco gentil No estoy inventando ¿De quién es? ¿De quién hablas? De Ducatenseiler Andrés Ducatenseiler Hace un programa con Flavio Asaro Que se llama El Loco y el Cuerdo Lo vi Lo vi Ducatenseiler fue el presidente Independiente en el 2002 Cuando Independiente salió campeón Entonces con ese título Él sacó chapa Como diciendo Yo salí campeón con Independiente Y después de 20 años Como Chiquitapia Chiquitapia hace todo mal en la AFA Pero como Argentina Sale campeón del mundo Ahora quiere sacarlos de censo Quiere hacer otro torneo Quiere hacer un torneo de 30 No sabe qué hacer en la AFA No y aparte Susana Está muy enojada con Chiquitapia Sí No le consiguió entradas Para ver el debut de Messi Los que están contentos Con Chiquitapia Son los equipos del ascenso Y te explico por qué Porque En el fútbol argentino Cuando vos votás en la AFA Un voto de Boca Un voto de River Un voto de Independiente De Huracán Vale lo mismo que Un voto de Claypole Un voto de San Martín De Bursaco Un voto de Sol de Mayo de Viedma Vale lo mismo Es un voto Entonces como él Ahora permite que los equipos del ascenso voten Claro Los equipos del ascenso chocho Si son 400 equipos del ascenso Y 20 en primera Escúchame Hoy vi uno que me gustó De Huracán De Bigot Cócaro El zorro Sí Zorro Cócaro Que hizo el gol ayer Muy sexy Ah me encanta la coca Me quedé pensando Quiere medir 25 centímetros 1,83 Estándar 1,83 Después te invito a que veas Mirá mi último tweet Con respecto a Cócaro ¿Cómo es tu tweet? Ramiro No, no Sí, Ramiro Davies Dale Ok No Sin el ok Mirá lo que puse Lo último de Cócaro Ok Muy lindo muchacho Pero muy lindo muchacho ¿El zorro? Sí Vamos a tocar Me gusta el nombre El peor 9 de Huracán De los últimos 20 años Pero metió un gol Sí, metió un gol de penal Hizo 4 de daño Los 4 de penal Lo que importa son los goles Bien Pero bastante Bastante vende humo Arruma Ramadavis Ok En Instagram Ramiro Davies En Twitter Gracias a vos Ya te puedo decir Fede No te necesito más No te necesito más I can buy myself flowers Write my name in the sand Talk to myself for hours Say things you don't understand I can take myself dancing And I can hold my head Yeah, I can love me better than you can Can't love me better, oh Can't love me better, baby Can't love me better, oh Can't love me better, baby Paint my nails, cherry red Match the roses that you left No remorse, no regret I can hold my head I forgive every word you say Ooh, I didn't wanna leave, baby I didn't wanna fight Started to cry ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!